¡Hola amigos! Bienvenidos al taller de corte y corrección ferino. ¿Cómo te va Lenin? ¿Todo bien? ¡Qué bárbaro! ¿La perdiste? ¿Necesitas traveling? Sí, yo. Bueno, hola, ¿cómo les va? Miren, les comento algo interesantísimo. Me preguntaron en el taller el otro día cuánto conviene describir. Y Mario Segarra, mi gran amigo Mario Segarra, que participa en ese mismo taller, escribió algo que para mí es definitivo, de acuerdo con lo que manda el contexto y si lo que se describe es esencial para la trama. El tallerista que hizo la pregunta puso como ejemplo obras clásicas, digamos. Yo le dije, mirá, acá hay una cuestión de tiempo que ha pasado desde ese momento hasta este tiempo de literatura. En la música tenemos todo un retroceso enorme porque uno escucha la cosa tan cuadrada que se está componiendo ahora y escucha a los grandes genios del pasado, Mozart, Beethoven, Mahler, Wagner, ni más ni menos, y uno dice, bueno, parece como que hemos retrocedido. Lo mismo pasa con la pintura, o sea, la basofia del arte contemporáneo, no me refiero a todo el arte contemporáneo, pero sí a la zona de lamparte, no hay lámpara del arte, de colgar una banana en la pared, ese tipo de cosas. Qué enorme distancia que hay respecto de un Rembrandt, respecto de un Goya, respecto de un Velázquez. Es imposible, pero da la impresión de que empezamos a poner esas taradeces para después llegar, digamos, a esas obras formidables. Bueno, fue todo lo contrario. En literatura no sucedió lo mismo. En literatura nosotros tuvimos que ir aprendiendo a contar. Les pongo un caso muy típico, Dickens. No han visto a Dickens, que es un genio, aparte. No estamos hablando mal de las obras del pasado, al contrario. Estamos hablando de gigantes que nos han permitido subirnos a nosotros en sus hombros. Es eso. Dickens, por ejemplo, te decía, dejemos en este instante a la señora Nomi, que está filmando a su marido, para irnos a la antecámara de la gatita Leni, que ahí está posando. Entonces, ahí te cuenta y te la describe a Leni, desde el último pelito hasta la última orejita que anda por ahí, que es tan hermosa. A ver, mirá. Esa, mirá qué hermoso es. Bueno, lo mismo pasaba con la ropa, con las características de los personajes. Estamos hablando de una época mediados del siglo XIX, en donde había un señor llamado Lombroso que sentó las gracias de la frenología, que hoy día está considerada como una pseudociencia. Por ejemplo, yo he visto en manuales de historia decir, de tal o cual, en sus labios delgados se nota su falta de voluntad. Quiere decir, yo que tengo labios gruesos, vengo a ser una especie del campeón de la voluntad, ¿no? O aquello, por ejemplo, que de repente los asesinos tienen el lóbulo de la oreja, más de uno de ustedes se está tocando ahí a ver cómo lo tienen, lo tienen todo juntito en lugar de separado, ¿eh? Por ejemplo. Ahora lo tengo separado acá, juntito. Bueno, si lo tenés juntito, sos un vil potencial asesino, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, eso se recontra de Jartu. Pero en la época en que estos genios escribían, Dostoyevsky, un poco más para acá, Melville, Flaubert, bueno, pónganle toda la gran novelística del siglo XIX, se pensaba que esas características hacían a un comportamiento determinado. Lo mismo que la ropa. Bill Gates, con toda su plata, mal usada por otra parte, a vos te hablo Bill, plandémico. Bill se viste como nosotros, pero en la época en que escribían Dickens y los grandes novelistas ingleses de la Revolución Industrial, la pilcha, la ropa, indicaba un montón de cosas acerca de la extracción social del personaje y era realmente necesario describirlo. El mobiliario, lo que andaba alrededor de la gente, todo eso tenía muchísimo que ver con la construcción del proceso. Hoy no. Hoy, si un personaje es rubio, o perirrojo, pongámosle, es porque de repente, y el autor se encarga en destacar eso, es porque de repente hay un asesino que cuando ve perirrojos o rubios mata. Entonces, bueno, ah, para eso sirve, lo de Marito Segarra, acuérdense lo que decía Marito. Cuando lo manda el contexto, en relación con la intriga, con la trama, si la descripción tiene que estar en función de eso. Y esto no es un concepto nuevo, lo que pasa es un concepto revolucionario que tiene que ver con un señor llamado Edgar Allan Poe, que sentó las bases del cuento moderno. No hay cuentista hoy día, ya lo dije en más de un programa, que no le deba una vela a San Alberto de Boston. ¿Por qué? Porque en medio de lo que se estaba escribiendo en su país en ese momento, Herman Melville, Nathaniel Hoson, Longfellow, Washington Irving, eran personas que necesitaban dar todo un enorme mundo descriptivo. Poe, no, revisen los cuentos de él. Estamos hablando de un autor que parece, digamos, de hoy día en ese sentido. Yo, por ejemplo, digo lo siguiente, Dostoyevsky, hoy día, hoy día, no describiría esas parrafadas y páginas y páginas con su descripción psicológica, espiritual de los personajes. No lo haría lo mismo. Melville lo mismo. Yo creo que Movedic hoy día tendría menos páginas. Pero Marcia, ¿movedic te aburre? No, no me aburre para nada. Simplemente digo que, así como antes la gente se sentaba en un Forte, hoy día se sienta en un Maserati, en una Ferrari, me explico. ¿Por qué lo digo? Porque sin el Forte no existe la Ferrari, el Porsche, el Maserati, etcétera. Esa es la cuestión. Sin el cuchillo de Silex no existiría esta maravilla que tenemos por acá. Nada menos que, lo estoy estrenando por eso tarde de salir, nada menos que este White Hunter. Este es un cuchillo re clásico. Ahora, el hombre primitivo que utilizó un hueso y le sacó un poco de filo para poder alimentarse, poder defenderse de tribus rivales, etcétera, jamás pensó que iba a llegar a esta maravilla. Marcia, pero vos decís que Dostoyevsky es un autor primitivo. No, no digo eso. No digo eso. Al contrario. Lo que digo es lo siguiente. Si escribiesen hoy, no escribirían con tanta parrafada. Esta es la realidad. No describirían, porque no lo necesitarían. Gracias al cine, nosotros ya sabemos, por ejemplo, cómo es un submarino andando en el fondo del mar. No sé si me explico. Ahora hay una cosa interesante, que lo decía también en mi respuesta que leí a los muchachos de otro día. Pou, si estuviese escribiendo hoy día, escribiría como Pou hace doscientos años. ¿Qué te pareció esa idea vos? ¿No es así? Sí, sí. Y ahora la sensación de que sí, porque sus cuentos están tan actuales, son tan actuales, los procedimientos que él puso son tan actuales, que van a servir de acá hasta que el ser humano deje de contar. Es decir, el ser humano va a dejar de contar cómo se termina en la humanidad, desde luego. No van a triunfar los tipos que no escriben novelas, aquellos que escriben novelas sin personajes, sin trama. Podrán figurar en alguna columna de algún pasquín de moda, pero no van a triunfar. Van a triunfar los autores que realmente cuentan buenas historias, historias que realmente te dejan con la boca abierta. De manera tal que, pensemos en esto, Pou necesitaba apenas dos o tres rasgos para componer a un personaje. Revisen, busquen por ejemplo, pongámosle, el personaje de Fortunato en el torneo de Amontillado. ¿Cómo lo ven ustedes ese personaje? Bueno, yo lo veo gordo, por ejemplo, pero no recuerdo que en ningún momento Pou haya dicho que es gordo, por ahí por el alcohol que toma. Hay dos elementos, dos o tres elementos. La tos, la borrachera y la fanfarronería. Y un elemento clave desde el punto de vista escenográfico, que es el gorro de cascabeles. No lo voy a spoilear, pero ese gorro de cascabeles, en el final del torneo de Amontillado de Dar a Lampo, va a tener una importancia descomunal. Así que bueno, muchachos, si la pregunta va por ahí, yo les digo, no se gasten describiendo más de la cuenta. Que las descripciones tengan que ver, como dijo Marito, mi gran amigo Mario, que las descripciones tengan que ver con la trama. Si sirven para la trama, bienvenidas sean. Ahora, si da lo mismo el personaje que sea gordo, flaco, narigón, ñato, pelado, peludo, musculoso, enclenque, fofo, lo que sea, si da lo mismo, no describan que ni fofo, ni musculoso, ni narigón, etcétera, etcétera, etcétera. Me despido mostrándoles de nuevo esta joya. Para el que no lo sepa, esto, ¿vieron los Rolex? Vieron, hoy mencionamos la Ferrari. Bueno, en el mundo de la cuchillería, esto es justamente un Rolex. Me quería mostrarles una cosa bella, describirles una cosa bella. Por ejemplo, vamos al caso. Si un personaje saca un cuchillo, por ejemplo, y es un cuchillo de cocina, y lo único que sirve es simplemente para cortar, ¿para qué describirlo? Ahora, si un señor saca una bestia de estas, y dale otro plano, porque estoy enamorado de esto. Si un señor saca una bestia de estas, Puma, White Hunter, indudablemente que ya tiene otro estatus la cosa. Ya habla mucho acerca del personaje que está usando eso en un campamento. Muchachos, si les gustó, compartan, compartan, describan poco. Y nos seguimos viendo, si Dios quiere, tallas de corte y corrección. Pero me voy a corregir, describan lo necesario. No es que describan ni poco ni mucho. Lo necesario. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!